Están invitados para ofrecerte la mejor música, con motivo pues nada más y nada menos pues de celebración de nuestro amigo Marquitos cumpliendo pues un año más, un año más viejo nuestro amigo Marquitos en esta subace, bien pues ha llegado la hora de pues darle paso a nuestro amigo DJ que esta noche va a participar también aquí con todos nosotros, así que pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro amigo Charlie DJ con lo mejor de la música High Energy, recuerda que pues esta noche todos los DJs que pues van a estar presentando su música, están siendo grabados, así que si gustas por ahí comprar el compacto en la cabina te lo estamos vendiendo a 30 pesitos, así que vamos a recibir ya sin más palabras que decir, esta es la presencia nada más y nada menos de todo un maestro en las tornamesas, él es Charlie DJ. La mejor música online para ti. Charlie DJ. Sky Energy Virtual Radio. Vamos a ponerle un poquito de ambiente a la fiesta, dice... ¡Uh, uh, come on! Esto es Sky Energy. Sky Energy. Sky Energy. Sky Energy. Sky Energy. Fly Energy. 地. Sky Energy. Hi. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Don't 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 ¡Line! ¡Suscríbete! 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 No hay problema, no hay problema It's nature's way, it's a game that we play It's no problem, no problem, don't bother me It's nature's way, I don't care what you say It's no problem, no problem, it's here to stay You can't run or hide from the tears inside No matter what you say, it's only nature's way And sometimes in your life, it's at your lonely climb And no one takes the blame, it's only nature's game Baby, I've got you Tell me now if you want me to If it's true, if it's true, that you won't let me go Tell me why, your heart beats where there's fever Just in high, I want your love there's heaven You know, baby, it's so amazing All this love is right, baby, crazy And your lips are sweet, like a daisy Come, please, how they come Baby, just be sure, I will cross in the ocean For you to see, it's so pure And my heart is an open door But if it's more, I want you to tell me Know your secret But if it's not for you, I'll be with you forever You know, baby, it's amazing All this love is right, baby, baby, crazy And your lips are sweet, like a daisy Come, please, how they come Come, please, how they come Tell me why, your heart beats where there's fever Just in high, I want your love there's heaven You know, baby, it's so amazing All this love is right, baby, baby, crazy And your lips are sweet, like a daisy Come, please, how they come You know, baby, it's so amazing All this love is right, baby, baby, crazy And your lips are sweet, like a daisy Come, please, how they come Bye, 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 bye All this love is right, baby, 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 dreams Gracias por ver el video. 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 Y y y y y y y y y